Vamos a ver en este video cómo funcionan las armas en Valorant. Este video es en base a contenido que tiene Shroud, que es un gran FPS. El menú de compra se ve de esta forma. Lo que es interesante es que puedes comprar mientras te mueves. Entonces te puedes mover alrededor del campo sin problema y puedes ir comprando mientras lo haces. Del lado izquierdo tienes tres opciones de comunicación. Puedes decir, comprar, tengo extrajéricos o salvar. Te puedes comunicar con tu equipo diciendo, che, salvemos, déjame comprarte un arma o compremos full y intentemos ganar esta ronda. Si pasas el mouse por encima de un arma, vas a poder hacer clic izquierdo para comprar el arma o clic derecho que va a ser el want o quiero el arma. Entonces puedes identificar y pedirle a un amigo o un aliado que te compre tu arma. Esto ocurre cuando no la puedes adquirir, no la puedes comprar porque no tienes el oro. Del lado izquierdo va a aparecer un pequeño sobre con el arma en caso de que un compañero te la ofrezca. Y se la puedes comprar directamente a alguien del equipo durante cualquier lugar del mapa, durante la ronda de compra. Esto está muy bueno porque mantiene el juego un poco más comprometido, requiere un poco más de comunicación. No es como Counter Strike donde simplemente te quedas parado y comprando y todo el mundo está comprando y hay muy poca comunicación en la fase inicial. Tienes una fase de compra de 40 segundos que realmente es divertida. Puedes hacer estrategias, tácticas, tienes tiempo para que compren armas unos contra otros. Pensar tú tus propias estrategias que vas a hacer y comunicarte con el equipo. Tienes escudos también ligeros y escudos pesados. Ambos bloquean 50% del daño que tomes. La diferencia es que el escudo pesado va a absorber 50 de daño y el escudo ligero va a absorber 25 de daño. La información que tenemos de cada arma es, primero, el fuego primario, que sería el clic izquierdo. Te va a decir si la arma es semi-automática o automática y te va a decir la tasa de disparo, es decir, cuántas balas por segundo es capaz de disparar. Luego tienes el fuego alternativo, que es el clic derecho, te va a dar la misma información. Luego tienes el daño que te va a decir por cada distancia posible dentro del juego, cuánto daño ocasionas al cuerpo, a la cabeza y a la pierna. Luego tienes la cantidad de balas por ronda o por cartucho. Y finalmente la penetración de pared que te va a permitir, dependiendo de la capacidad, penetrar paredes con más o menos efectividad. Arrancamos con las armas secundarias. La primera es la clásica o la classic. Es un arma de costo cero, es de costo gratuito. Es una pistola clásica con la que empiezas todas las rondas y no hace mucho daño, así que toma eso en cuenta. Simplemente es por defecto para que tengas algo con que luchar. Con clic izquierdo vas a hacer el disparo común y con clic derecho vas a tener un disparo alternativo que te va a permitir una ráfaga de tres disparos. Muy bueno. Toma en cuenta que ese disparo ráfaga puedes usarlo mejor en rangos cercanos, porque vas a tener un spread o un dispersamiento mayor de lo que es las balas. Vamos ahora con la Shorty. La Shorty tiene un costo de 200 créditos. Tiene un daño muy esparcido. Es preferible usarla en ángulos muy cercanos. Puedes verla como una escopeta, pero realmente es una pistola. Tiene un disparo principal con clic izquierdo de semiautomática de 3.3 disparos por segundo. No tiene disparo alternativo. El daño de la Shorty genera 12 perdigones, o sea 12 mini balas que van a explotar dentro del cartucho y van a generar daño en esparcimiento. Tiene daño dividido en de 0 a 9 metros, de 9 a 15 metros y más de 15 metros. Es un arma que no es buena a distancia. Realmente se recomienda utilizarla solamente de 0 a 9 metros. Entonces busca siempre que sea en espacios confinados. Penetración de pared bajo, así que realmente no la uses para buscar penetrar paredes o atacar a alguien que esté detrás de una pared. Así que siempre recuerda que es un arma que como tip te podemos decir de que es bueno utilizar en espacios cerrados donde puedas agazaparte y sorprender a los enemigos. Próxima arma, el Frenzy, la loquita. Costo 400 de crédito. Información, es un arma de gatillo rápido y tiene poco control. Así que tomen esto en cuenta. Va a tener muchas balas por segundo, pero es muy difícil de ser controlada, así que no es para usar en todos los casos. Su disparo principal es una full automática de 10 rondas por segundo. Realmente muy rápida para hacer una pistola. Y no tiene disparo alternativo, o sea no tiene clic derecho, solamente tiene clic izquierdo. Tiene dos fuentes de daño, de 0 a 20 metros y de 20 a 50 metros, siendo su principal daño el daño de cabeza de 0 a 20 metros donde pega 78 de daño. Para que tengan en cuenta, realmente el daño a distancia es interesante también en esta unidad porque solamente baja de 78 a 63 cuando pegas de cabeza. Cuerpo baja de 26 a 21 y en piernas baja de 22 a 17, así que realmente te sirve para varios rangos de distancia. Capacidad de cartucho, 13 balas, así que vas a tener muchas balas para disparar hasta que tengas que recargar. Tiene una baja penetración de pared. Consejo sobre el Frenzy, es una pistola de daño decente que puedes usar en rondas donde ahorras. Vamos ahora con el Ghost. Ghost es un arma que es fantasmagórica. ¿Por qué se llama Ghost? Porque tiene silencio, o sea no hace mucho ruido, entonces te asusta. Costos, 500 créditos. Es silenciosa y tiene un buen daño a distancia. El disparo principal o el disparo de clic izquierdo es una semiautomática de 6.75 disparos por segundo y no tiene disparo alternativo, es decir, no se usa con clic derecho. Su daño de 0 a 30 metros es 30 daño cuerpo, 105 daño cabeza y 26 daños a las piernas. Y de 30 a 50 metros pega 25 daño cuerpo, 88 daño cabeza y 21 de daño a pierna. Tiene una capacidad de 15 en su cartucho y tiene una penetración de pared media, quiere decir que a partir de la Ghost ya puedes aventurarte a intentar pegarle a alguien cuando estén atrás de una pared donde sepas que están ocultos. Y simplemente pégale varias veces a la pared y vas a ver que vas a recibir un daño interesante. Consejo para la Ghost, úsala en momentos donde quieres sorprender y no hacer ruido. Vamos ahora con el Sheriff, el comisario. Es un arma de 800 de crédito, o sea que es la más costosa de las pistolas. Es ruidosa y es también el arma secundaria de mayor daño, o sea, vas a dar un daño muy muy fuerte con la Sheriff. Disparo principal, clic izquierdo, es una semiautomática de 4 rondas por segundo y su disparo alternativo o clic derecho no aplica, es decir, no tiene daño alternativo. De 0 a 30 metros vas a pegar 55 al cuerpo, 160 a la cabeza y 47 a las piernas. De 30 a 50 metros, 50 al cuerpo, 145 a la cabeza y 43 a las piernas. Tiene una capacidad de cartucho de 6 y tiene una alta penetración de pared. Gran arma, tiene un calibre excelente y es muy poderosa. Como consejo para el Sheriff recomiendo siempre buscar el Headshot ya que vas a matar a todo el mundo cuando logres un solo Headshot. A menos de que esa persona esté muy lejos o tenga una armadura pesada. Entonces aprovecha mucho la alta penetración que tiene de pared y apunta la cabeza. Avanzamos ahora a las metralletas. La primera metralleta en curso es la Stinger. Es un arma de costo mil créditos, dispara muy muy rápido, tiene un disparo principal o clic izquierdo de full automática de 18 rondas por segundo. Su disparo alternativo o de clic derecho tiene un zoom de 1.15 y te va a permitir dar 4 rondas o 4 ráfagas, digamos 4 rondas en ráfaga por segundo. Y tiene una reducción de esparcimiento siempre que uses clic derecho porque te va a dar el zoom y te va a dar un poco más de estabilidad. Tiene un daño de 0 a 20 metros de 27 al cuerpo, 67 a la cabeza y 23 a las piernas. Y de 20 a 50 metros tiene un daño de 25 al cuerpo, 62 a la cabeza y 21 a las piernas. Tiene una capacidad de cartucho de 20 que es alta así que es muy buena y tiene una penetración de pared baja así que no intentes directamente disparar alrededor de pared. Tip o consejo para la Stinger, siempre busca el disparo alternativo. Tiene un muy buen control con disparo alternativo y realmente si intentas hacer clic izquierdo se va a dispersar mucho las balas y no vas a poder atacar de forma correcta. Siempre busca hacerlo con clic derecho, eso te va a dar un poquito de zoom y te va a permitir más control con esta arma. La próxima metralleta es la Spectre o la Spectral como le digo yo, tiene un costo de 1600 de crédito y como información podemos decir que dispara rápido, tiene buen control y penetra paredes. Así que tiene mucha utilidad y realmente tienes una versatilidad interesante con la Spectre. Disparo principal o disparo de clic izquierdo es una full automática de 13.33 rondas por segundo. Tiene un disparo alternativo o clic derecho de zoom de 1.15 y tiene 12 rondas en ráfaga por segundo. Y una reducción ligera de esparcimiento. La reducción de esparcimiento es un poco menor a la reducción que veíamos por ejemplo en la Stinger que es una reducción completa de esparcimiento. Como daño de 0 a 20 metros tiene 26 daño en cuerpo, 78 en cabeza y 22 en pierna. Mientras que de 20 a 50 metros tiene 22 de daño en cuerpo, 66 en cabeza y 18 en pierna. Capacidad de cartucho de 30, una capacidad muy alta y buena. Y tiene una penetración de pared media también útil para atacar a enemigos que están ocultándose detrás de las paredes. Consejo para la Spectre es una opción ligeramente económica en comparación ya con los rifles que lo vamos a ver ahora dentro de poco. Y es muy útil en cualquier circunstancia. Entonces realmente es un arma de costo intermedio que realmente va a dar mucha utilidad y tiene un daño interesante y una versatilidad completa para ser utilizada. Vamos ahora con las escopetas. La primera escopeta es la Bucky. La Bucky es una escopeta que solamente cuesta 900 de crédito así que es muy muy barata. Vamos a ver cómo utilizarla. Información es versátil y es relativamente económica. Principalmente la buscas para distancias cortas pero realmente tienes algo versátil para usar la Bucky y realmente no tienes que apuntar directamente. Disparo principal o clic izquierdo es una semiautomática de 1.1 rondas por segundo y tiene un disparo alternativo o clic derecho que se llama Airbus. Lo que permite es principalmente extender el disparo principal o disminuir un poco lo que es el spread, la dispersión del disparo. Tiene 1.1 rondas por segundo y el daño es de 15 perdigones. Entonces cada vez que dispare vas a disparar 15 perdigones chiquiticos que van a golpear con una capacidad de 5 disparos por cartucho. La penetración de pared es baja así que no es algo para usar para penetrar paredes. Y como consejo se recomienda que uses siempre clic izquierdo cuando la persona está cerca, cuando el agente enemigo está cerca. Y con clic derecho vas a utilizarlo cuando quieres disminuir un poco el esparcimiento, es decir cuando vas a disparar de lejos. Vamos ahora con la gran escopeta Judge, que sería el juez. Es una escopeta de costo 1500 créditos y es una escopeta que tiene un daño esparcido rápido, masivo, pero tiene un control bajo que sería la debilidad de esta escopeta. Como todas las escopetas que realmente le falla normalmente el control. Disparo principal o clic izquierdo es una full automática de 3.5 rondas por segundo y tiene un disparo alternativo o clic derecho inexistente. Solamente usa la para clic izquierdo, no tiene clic derecho. Daño de 12 perdigones, la capacidad del cartucho es de 7 disparos y la penetración de paredes media así que si te va a servir para penetrar paredes de forma interesante. Como consejo este es un arma muy muy buena cuando los enemigos están agrupados. Entonces si por ejemplo ves a muchos enemigos que van juntos para intentar colocar, dominar un espacio. Es muy útil que uses al juez o al judge para intentar matarlos a todos al mismo tiempo porque no te importa directamente apuntar de forma específica. Vamos ahora con los rifles. El primer rifle es el Bulldog, tiene un costo de 2100 créditos y es un rifle económico que tiene bajo control. Entonces tiene el beneficio de ser un rifle, va a pegar duro, es muy interesante de usar, pero tiene bajo control. El disparo principal es una full automática de 9.15 rondas por segundo y cuando haces clic derecho vas a tener un zoom de 1.25, vas a tener 3 rondas en ráfaga y vas a tener 4 rondas por segundo. Tu daño es de 0 a 25 metros, siempre de 0 a 50 metros va a ser el mismo daño, no tiene daño a distancia y pega 33 en cuerpo, 116 a cabeza y 30 a pierna. Capacidad de cartucho 24 y tiene una penetración de pared media. Principalmente el Bulldog se recomienda cuando vas a jugar en distancias largas porque realmente pega lo mismo de cerca o de lejos. Entonces si vas a jugar un mapa que tiene distancias largas o te vas a ubicar en un lugar lejano, utiliza el Bulldog si no tienes una opción o no tienes más dinero para comprar un rifle de mayor calibre. El guardián, el guardián es un rifle de 2700 de crédito, es un rifle de gran daño, buen zoom y de bajo control. Tiene un disparo principal de una semi automática de 6.5 rondas por segundo y cuando usas clic derecho vas a tener un zoom de 1.5. Tiene una reducción ligera de esparcimiento y tiene 6.5 rondas por segundo. En cuanto al daño, es el mismo daño de 0 a 50 metros, vas a ocasionar 65 de daño a cuerpo, 195 de daño a cabeza y 49 de daño a piernas. La capacidad del cartucho es de 12 y tiene una penetración de pared media. Un consejo para el guardián es úsala disparando una sola vez en laxos de un segundo para mayor control y no dejes presionado el click porque realmente la dispersión va a ser muy amplia. Vamos ahora con el Phantom o Fantasma, es un rifle de 2900 de oro, es un rifle balanceado de gran daño y tiene buen zoom y tiene un control medio. Tiene un disparo principal de full automática de 11 rondas por segundo y tiene un disparo alternativo o clic derecho que tiene primero un zoom de 1.25 y tiene una reducción ligera de esparcimiento. Tiene 9.9 rondas por segundo también de disparo. En cuanto al daño, tiene el daño dividido. De 0 a 15 va a pegar 39, 156 y 33 en cuerpo, cabeza y pierna. De 15 a 30 metros, 35, 140 y 30 y de 30 a 50 metros, 31, 124 y 26. Quiere decir que reduce significativamente cuando pega de lejos pero sigue pegando lo suficiente como para deletear a alguien disparándole en la cabeza aunque esté a 50 metros de distancia. Capacidad del cartucho 30 y la penetración de paredes media. Tip, esta arma realmente es muy muy versátil, sirve siempre, así que podemos decir como consejo que siempre que la puedas comprar va a ser muy útil en cualquier circunstancia. Vamos ahora con el Vandal o el Vándalo. El Vandal es un rifle de coste 2900, sería el rifle más caro del juego. Tiene un gran daño en cualquier distancia, tiene un gran zoom y tiene un control medio. Su disparo principal es una full automática de 9.25 rondas por segundo. Tiene un disparo alternativo o clic derecho que tiene primero un zoom de 1.25 y luego tiene una reducción ligera de esparcimiento. Aparte tiene 8.32 rondas por segundo, es decir, aunque estés en modo alternativo o clic derecho vas a seguir teniendo 8.32 rondas por segundo que es buena cantidad y es buen daño. El daño de 0 a 50 metros es siempre el mismo ocasionando en cuerpo 39, en cabeza 156 y 33 de daño en pierna. Capacidad de cartucho 25 así que realmente tienes muchas balas por cartucho y vas a tener una penetración de pared media. Un consejo interesante con esta arma que estuvimos viendo es que lo principal es hacer ráfagas o disparos de 3. No dispares una sola vez ni lo dejes presionado más de 3 disparos. Entonces calcula el tiempo para mantener el disparo por 3. Disparas ráfagas de 3 y esperas. Disparas 3, esperas. Disparas 3, esperas y eso te va a permitir tener siempre un buen control y disparar de forma apropiada con el Vándalo o el Vandal. Vamos ahora con los Snipers. El primer arma Sniper o arma para francotiradores es el Marshal. El Marshal es un arma relativamente económica en comparación con otras, cuesta 1100 de créditos. Y es un arma que primero tiene un gran zoom, para ser un arma de francotirador lo necesita. Y tiene realmente la capacidad de ser buena en manos de alguien que sea un buen apuntador. Su disparo principal es una semiautomática de 1.5 rondas por segundo. Normalmente no la usas como semiautomática, la usas simplemente para pegar muy de lejos tranquilito. Y como disparo secundario o alternativo vas a tener un zoom de 2.5 que es realmente grande. Y vas a tener una reducción ligera de esparcimiento para que puedas golpear un poco más frecuentemente. Y vas a golpear a 1.2 rondas por segundo. El daño de 0 a 50 es siempre el mismo, o sea no tiene diferencia de daño a distancia. Y va a pegar 101 en cuerpo, quiere decir que si alguien no tiene armadura, le pegas en el cuerpo, lo vas a deletear, lo vas a matar. Y tiene 202 de daño en cabeza. Entonces siempre, no importa la armadura que tengas, vas a poder matarlo si le pegas en la cabeza. Por último en pierna tiene un 85 de daño. Capacidad de cartucho de 5 y tiene una penetración de pared media. Un consejo es, vas a matar siempre a alguien de un tiro si le pegas en el pecho o la cabeza y no tiene armadura. Y siempre mata de un tiro en la cabeza. Entonces, más o menos regula. Si ves que la gente está usando mucha, mucha armadura, intenta apuntar a la cabeza. Pero si ves que realmente la gente está ahorrando y no están haciendo armadura, intenta apuntar al pecho que es más fácil. Y vas a deletearlo también con un solo tiro. Vamos ahora con el operator. El operator, hay un arma en Counter Strike que es muy similar, que es el OP. Así que nada, tenemos lo mismo, OP y operator. Es un arma de 4.500 de crédito, así que es relativamente costosa. Y es el mejor armamento posible para francotiradores. Su disparo principal es una semiautomática de 0.75 rondas por segundo. Y su disparo de clic derecho tiene un zoom de 2.5 y tiene otro zoom de 5. Eso ya va a tener realmente dos zooms con clic derecho. Tiene una reducción significativa de esparcimiento. O sea que realmente vas a poder golpear exactamente donde quieres golpear. Y tiene 0.75 rondas por segundo en este disparo alternativo. Su daño de 0 a 50 metros es el mismo siempre en todas las distancias. Y vas a pegar 150 en cuerpo. Vas a pegar 2.5.5 en cabeza. Y vas a pegar 127 en pie. Capacidad del cartucho es cínico y tiene una penetración alta de pared. Así que realmente si logras tener por ejemplo un soba que te indique donde está la persona. Dispara sin miedo contra las paredes que lo vas a poder eliminar directamente. Consejo con el operator. Mata de un tiro a todos a menos que dispares en una pierna. O sea no importa donde le pegas a menos que sea en una pierna. Y tenga armadura pesada. Esa persona va a morir. Entonces realmente no importa donde le pegues y lo vas a matar. Esta arma realmente lo que te vas buscando es golpearlo. Y vas a realmente a deletear a las personas. Y aprovecha mucho la penetración alta de pared que tiene. Por ejemplo con un soba que te ayude a identificar donde están las personas. O donde los puedes ubicar detrás de una pared. Vamos ahora con el armamento pesado. La primera arma pesada es Ares. Es un arma de 1700 de crédito. Tiene un gran daño y tiene una gran capacidad de cartucho. Pero tiene un muy bajo control. Realmente es muy difícil de controlar. Su disparo principal es una full automática. Que tiene de 10 a 13 rondas por segundo. Que se van incrementando si mantienes presionado el click digamos. Entonces mientras más lo mantengas presionado. Más rápido va a ser. Pero también la dispersión se va a volver una locura. Su disparo alternativo tiene un zoom de 1.25. Y tiene una reducción ligera de esparcimiento. Y vas a disparar también de 10 a 13 rondas por segundo. Que se van a ir incrementando en el tiempo. El daño de 0 a 30 metros. Vas a ocasionar 30 de daño en cuerpo. 72 en cabeza y 25 en pierna. Y de 30 a 50 metros. 28 de daño en cuerpo. 67 en cabeza. Y 23 en pierna. Así que es un daño interesante. Para un arma que realmente va a disparar mucho. Tiene una capacidad de cartucho de 50. Tiene 50 balas. Antes de que tengas que recargar. Y tiene una penetración de pared alta. Así que realmente. No importa donde dispare. Vas a poder golpear a alguien de manera interesante. Lo difícil va a ser que. Tus balas se van a dispersar completamente. Entonces no vas a tener mucho control. Sobre donde exactamente quieres disparar. Consejo. Tienes que usar en ráfaga agachado. Estas armas. Todas las armas pesadas en general. Si estás agachado. Vas a tener mucho mayor control. Y la dispersión realmente va a disminuir. Así que aprovecha esto. Y aprovecha también penetrar paredes lo más posible. Aprovechando la penetración alta de pared. Que tienen las armas pesadas. La próxima arma pesada es Odin. Odin es un monstruo absoluto. Es un arma que tiene un costo de 3200 de crédito. Y te da un daño masivo. Y tiene una gran capacidad de cartucho. Con bajo control. Muy parecida a lo que es Ares. Pero realmente. Algo mucho más masivo. Y de mucho más poder. Su disparo principal. Es una full automática. De 12 a 15.6 rondas por segundo. Que se va incrementando durante el juego. Y luego tiene un disparo de clic derecho. Que te va a dar también un zoom de 1.25. Te va a reducir ligeramente el esparcimiento. Y te va a dar 15.6 rondas por segundo de daño. El daño de 0 a 30 es. 38 en cuerpo. 95 en cabeza. Y 32 en pierna. Y de 30 a 50 metros. 31 en cuerpo. 77 en cabeza. Y 26 en pierna. Capacidad de cartucho. 100 balas por cartucho. O sea. Vas a poder. Estar atacando de forma constante. Sin respiro. Y como tiene una penetración de pared alta. Puedes estar atacando una pared. Durante todo el tiempo que quieras. Y realmente esa penetración. Y la cantidad de balas que vas a. Lograr habilitar. Y dar en tan poco tiempo. Va a ser una locura. Y vas fácilmente a matar a muchas personas. Sin siquiera verlas. Traspasando las paredes. Consejo. Utilízala en ráfaga. Y utilízala agachado siempre. Para que tengas un poquito más de control. Y aprovecha siempre la penetración de paredes. Vamos ahora con habilidades. Para que entiendan un poco cómo funciona. Primero tenemos la R. O la definitiva de cada campeón. Las definitivas normalmente no se compran. Las definitivas se ganan por kills. Por muertes. Por plantar y desactivar. Y por capturar orbes que van a aparecer a lo largo del mapa. Después tienes la E. La E es una habilidad que tampoco se compra. Y todo el mundo directamente tiene esa habilidad activa al comienzo de la partida. La Q se compra. Y el costo va a depender de cada gente. Si presionas F1 por ejemplo. Te va a salir la lista de cuáles son tus habilidades. Y te va a salir el costo de cada una. Si presionas C. Es la otra habilidad. Y es lo mismo. Es una habilidad que al igual que Q se compra. Y el costo depende de cada gente. Presionas F1 para saber el costo. Importante. Al morir. No pierdes tus habilidades. Pero si pierdes las armas que compres en cada ronda. Es por eso. Que van a haber muchos juegos. Tanto en profesional. Como en juego coloquial. O juego común. Digamos. Juego por placer. Donde mucha gente compra habilidades temprano. Porque no importa si te matan. Lo importante es que si no usaste esa habilidad. La sigues teniendo. Mientras que no sé. Si compraste un rifle muy fuerte. Y te matan. Ese rifle te lo puede quitar el enemigo. Y realmente es algo. Que te quita mucho mérito a futuro. Porque vas a perder economía de forma importante. Entonces la economía también. Es muy importante de balancear. Próximamente haremos una guía de economía. Para superar límites financieros también en Valorant. Este sería el detalle del armamento en Valorant. Recuerden que esto es en base al beta. Que acaba de ser anunciado. Y está disponible ahora para algunas regiones. Esta información puede llegar a cambiar. En base a eso vamos a hacer otro video. Y también recuerden que pueden apoyar el canal. Simplemente dándole me gusta al video. Suscribiéndose. Y activando la campanita. Para superar límites de algoritmo de YouTube. Todas mis redes están en los comentarios. En la descripción del video. Pueden pasarse a visitar. Y recuerden. Superen sus límites. En la vida. Y en el Valorant. Nos vemos en la arranquecita. Chao.